hola que tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutrovolt miren en días pasados hicimos un vídeo de cómo conectar motores con dos capacitores sin embargo no me percaté que se nos cortó el vídeo y se subió incompleto así que es debido a ello que tomamos la decisión de generar este nuevo vídeo más corto más pequeño para poder explicarles brevemente cómo se conectan este tipo de motores y hablamos de motores a 127 volts o a 220 volts que llevan tanto capacitor de trabajo como capacitor de arranque si amigos bueno tenemos lo siguiente vamos a dar una breve un breve repaso a cómo conectamos internamente los motores el ejemplo que vamos a trabajar hoy va a ser un ejemplo de un motor conectado en serie si por ejemplo en este caso tenemos un motor de cuatro polos polo 1 polo 2 polo 3 polo 4 conectado en serie si ustedes ven la bobina en esta posición siempre este lado vamos a tener entradas y de este lado salidas entonces tenemos entrada salida del polo 1 entrada salida del 2 entrada salida del 3 entrada salida del 4 y lo que hacemos una de las puntas amigos proviene de aquí es la entrada del grupo 1 polo 1 y conectamos internamente salida con salida salida del 1 con salida del 2 entrada del 2 con entrada del 3 salida del 3 con salida del 4 y dejamos libre la entrada del 4 que es la otra punta ahora bien esto para el embobinado de trabajo recuerden que el embobinado de arranque viene conectado normalmente y prácticamente siempre en serie luego entonces tenemos cuatro puntas de salida de nuestro motor si tenemos una conexión en serie tenemos cuatro puntas de salida que serían dos de este embobinado que podría ser el embobinado de trabajo y dos del embobinado de arranque luego entonces de ahí provienen las cuatro puntas que nosotros vemos salir de nuestro embobinado listo amigos esto como un breve repaso muy importante recuerden siempre entenderlo tenemos ya vídeos donde nos enfocamos directamente a este tipo de conexiones y más a detalle les explico el por qué se hacen conexiones en serie o en paralelo o otro tipo de conexiones pero bueno para fines de este vídeo sólo como repaso de ahí provienen nuestras cuatro puntas posteriormente vamos a ver entonces sí cómo conectamos un motor con dos capacitores aquí está la hola aquí está la diapositiva o el pequeño diagrama que fabricamos para ustedes entendido de por qué tenemos ya del embobinado cuatro puntas ustedes ven aquí abajo en color naranja tenemos al embobinado de trabajo y en color rosa al embobinado de arranque esto es un corte que hicimos al motor y para ver perfectamente este que es nuestro embobinado de trabajo y es rosa que es nuestro embobinado de arranque y por medio de estos de estas líneas o cables ejemplificamos las dos puntas una punta aquí otra aquí es decir dos puntas que salen de nuestro embobinado de arranque y dos puntas que salen de nuestro embobinado de trabajo muy bien como estos motores cuentan con dos capacitores amigos por ende tenemos un sistema de platinos un interruptor centrífugo los invito por cierto a ver ese vídeo en el cual explicamos cómo funciona nuestro interruptor centrífugo nuestro platino es un vídeo muy exitoso por cierto muchas gracias bueno como tenemos capacitor de arranque recuerden que este capacitor de arranque sólo funciona en el momento del arranque para darle un impulso al motor que le ayude a romper la fuerza estática pero también contamos con un capacitor de trabajo que le ayuda al motor durante el lapso que esté esté activo o prendido como tenemos capacitor de arranque por ende tenemos que apagarlo en cuanto este motor termine de arrancar y por para ello ocupamos los platinos y el interruptor centrífugo un dato importante que tienen que tener en cuenta es que a ambos si lo quieren ver así y una manera fácil de recordar es que a ambos capacitores nos debe de entrar una punta del embobinado de arranque y una punta del embobinado de trabajo y ahorita van a ver cómo lo logramos bueno simple y sencillamente hacemos lo siguiente tenemos un punto común recuerden que siempre nuestro punto común va una punta del embobinado de trabajo y una punta del embobinado de arranque y este va a punto común si es un motor a 127 volts metemos línea en el punto común y si es un motor a 220 volts metemos línea 1 porque recuerden que ahí metemos dos líneas posteriormente la otra punta de nuestro embobinado de arranque vean a dónde pasa pasa primero por nuestro sistema de platinos que es el que se encarga de conectar a nuestro capacitor de arranque en el momento del arranque y posteriormente cuando el interruptor centrífugo despega los platinos despegan y aquí se corta se corta el flujo de corriente si entonces la otra punta del embobinado de arranque pasa por nuestro nuestra plaqueta de platinos y posteriormente entra a nuestro capacitor de arranque amigos si se dan cuenta este capacitor ya le metimos una punta del embobinado de arranque nos falta una punta del embobinado de trabajo bueno pues tan simple como sacar la punta sobrante del embobinado de trabajo y meterla en la otra terminal bueno muy importante ahora bien a nuestro capacitor de trabajo como dijimos también le debe entrar una punta del embobinado de arranque y otra punta del embobinado de trabajo pero cuál es la diferencia que como nosotros aquí usamos capacitor de trabajo este trabaja todo el tiempo que el motor esté activo es decir nuestro embobinado de arranque no debe de apagarse al 100% porque va a seguir activo junto con el capacitor de trabajo pero este si se apaga es por eso que la línea del embobinado de arranque que va al capacitor de arranque pasa antes por los platinos para que éste se desactive ahora bien de dónde provienen las dos puntas que le tienen que entrar a este capacitor vamos a seguir la línea rosa si la tomamos de la misma punta del embobinado de arranque pero la tomamos amigos importantísimo antes de pasar por la plaqueta de platinos o por el microswitch o el dispositivo que tengamos antes de pasar nosotros la tomamos porque así se queda activa todo el tiempo es decir nuestro interruptor centrífugo y nuestros platinos no apagan nunca a esta punta de arranque sí y la otra la punta del embobinado de trabajo es esta misma miren pasa llega al capacitor de arranque recuerden que tenemos capacitores con dos terminales o podemos hacer la unión directamente los cables pero tenemos capacitores con dos terminales déjenme les muestro voy por un capacitor miren amigos tenemos aquí un un este un capacitor voy a mostrarles tenemos aquí está y está terminar amigos es la misma exactamente la misma igual está y está pero estas entre sí sí son diferentes recuerden que los capacitores de este tipo no tienen polaridad entonces no hay problema donde conectan pero si es importante si ustedes ven aquí a este capacitor es en este caso es este es un capacitor de arranque amigos sí de arranque que ejemplificaría a este esta punta que viene del embobinado de trabajo llega a una de las terminales vamos a suponer a esta terminal de aquí a esta y para que le llegue también la punta de trabajo que necesita el capacitor de trabajo amigos la conectamos de aquí se llega aquí y la podemos conectar de aquí y hacer el puente que va al capacitor de trabajo y esa línea si ustedes se dan cuenta en algún punto se debe de conectar si es conexión a 127 volts a neutro si es bifásica 220 alineados sí amigos por cierto ahorita que salió el tema del del capacitor nosotros aquí los amigos de reparaciones de otro volta amigos vendemos refacciones valeros rodamientos de todas las medidas capacitores de arranque capacitores de trabajo impulsores barniz todo tipo de refacciones relacionadas al embobinado de motores y reparación de línea blanca si te interesa podemos darte excelentes excelentes precios y enviamos a toda la república a partir de un consumo de dos mil pesos ok muy bien amigos esta es la conexión que nosotros ocupamos para nuestro motor con dos capacitores si te gustó el vídeo lo hicimos más práctico más corto pero esperemos que haya quedado claro si tienes dudas recuerda que siempre puedes estar en contacto con nosotros a a través de este su canal en los comentarios si quieres un vídeo especial que te interese que saber algo en especial pónmelo en tus comentarios si ya quieres asesoría más personalizada claro que podemos darla al 729-111-0091 servidor ingeniero carlos torres rojas asesorías personalizadas o por medio de este canal también respondo todas tus preguntas igual para pedidos de refacciones amigos si tú vas empezando con tu taller te podemos dar excelentes precios con baja inversión este y te los podemos hacer llegar hasta la puerta de tu casa igual para pedidos 729-111-0091 amigos muchas gracias hasta luego